Y si algo me da, no me vuelve nada más Porque a mí, como a todos, se me ha olvidado Algo va a quedar adentro de tu yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís contigo Este viaje es mejor a serlo solo Porque un amor a ti nunca me olvidar Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Y si me vas, no te voy a olvidar De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de tu amor Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarme Y preguntarte si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empiezo a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro de tu yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar 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 ¡Gracias!